la presentación con esta de la tierra derramándose sobre Taitipa en la siguiente podemos identificar en la imagen que viene a continuación como eran esos entornos donde se vivía donde las artes, la ciencia y la vida misma en Anagot se llevaba a cabo, no eran nada más esos espacios abiertos esas grandes plazas también eran este tipo de palacios o de casas que incluían estas representaciones de murales en la parte inferior podemos atrever aquí a un felino que igual se corresponde de la misma forma en el lado derecho y a partir de la parte superior estos entrelazados en estos flujos como vamos a ver también en la imagen siguiente se correspondían con estas también características de la de Tihuaca en estos este ellas en barro los murales que así ya nos explican los niveles ¿no? desde el mítico hasta el platito y los planes superiores y más representaciones ¿no? de esos de esos flujos inclusive aquí igual apreciar el simbolismo ¿no? porque aquí es escrito en este tiempo en estas flores de luz y aquí estas de Cholula también una de las pirámides más grandes del mundo que también fueron ocupadas durante mucho tiempo donde las artes también se manifestaron fue una ciudad santa donde se procuraba el cultivo de la percepción el cultivo de la experiencia y también las representaciones artísticas ¿no? y la cerámica que también tiene Cholula es impresionante destacada con las banderas ajateñas por la situación geográfica y esto ya se encacasta el periodo epitásico este la escala ya con esa igual integración ¿no? de los símbolos una representación de lo que parece ser la constelación del escorpión y esas otras representaciones también que nos muestra otra vez aplicamos esas garras ya las vimos como se aplicaban en desde la cerámica en las culturas oaxaqueñas en las mayas vean estas representaciones en la parte central de México y también estos esquemas en Framundo en la imagen siguiente ya hemos visto ¿no? como el arte estas representaciones artísticas van desde lo figurativo hasta estas representaciones que parecen ya tener algo de abstracción desde su chicalco eh eh artistas del siglo XX adoro al contemplar estas piezas se van asombrados por el trabajo técnico ¿no? a pesar de que estas piezas tengan más de mil años de antigüedad ¿no? pero en Anáhuac prácticamente se exploraron una gran cantidad de corrientes artísticas que se eh que se conocieran cientos hasta mil años después que en el viejo mundo esta representación en la siguiente de este atlante de Tula Xicocotitla muestra como eran eh estas piezas ¿no? también llegó a sobrevivir de forma asombrosa ver el color rojo el amarillo y ese color Xochouki también este que cubre su pectoral y también de su gordo ¿no? con esa representación también de cónica en la que sigue en concha y en en laminado y también con esos motivos los collares es un excelente trabajo de restauración ¿no? de los investigadores de Lina la que sigue también podemos identificar el trabajo también de con 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 esa representación de ese collote que es ¿no? y este personaje saliendo de sus fauces y esta es la cultura totonaca de las culturas denominadas del golfo así que ya vemos que ahí están los totonaco los tene también hicieron ocupación anteriormente los totonaca este tipo de ficciones que dejan mucho que desear pero también como descripciones que cumplimos también la iconografía de la describir una imagen objetivamente entonces si es a mí en lo personal me molesta mucho luego viendo representaciones o describir esa pieza es un sacrificado del juego de pelota le cortaron la cabeza pues no está en otra dimensión en otro sentido aquí lo que vemos objetivamente es una estela de basal de un basamento hay una representación de un individuo que está tomando el brazo y no tiene cabeza pero tiene siete serpientes ahí entonces es una imagen que tiene un sentido simbólico que nos habla más allá de esa cuestión del sacrificio del demonio nos está dando otro mensaje que es importante y eso es lo que el arte puede hacer en estos códigos lo que es importante conocer los elementos de la cultura para no caer en distorsiones o perversidades en la imagen siguiente otras representaciones también estas llamadas hachas que las populares occidentales no saben si son trofeos o que se pierde se carece por ser otra forma de percibir el mundo pero le llaman hacha aquí se puede ver aquí nos muestra aseme una representación de la en grande también es como un puente pero ahora si tenemos que conocer que es más profundo para ver que es lo que representa donde hay registro donde podemos ver que son estas ellas luego son en otras representaciones en estelas donde las portan lo demás algo así que nos dice como se llamaba esto se les conoce como hachas no pero vamos a identificar por ejemplo esta también entra dentro de lo que son estas hachas pero aquí ya podemos ver que también tiene otra tiene otro sentido si pensamos ese pie esa ventilación probablemente el uso que tenían era hacer una ofrenda hacia algún santuario algún ejemplo en la imagen siguiente esta es que llaman huasteco representación también del adolescente igual está todo escrafiado como si estuviera tatuado también de las obras maestras y esta también representación con esa con ese halo también representación de esa energía y algunas representaciones que también son comunes estos aracoles en estas culturas de anábar representan el aliento y esa conexión con cuculcán que exalcoas igual también esta representación ya más y estos también son de esta zona de la huasteca potocina de la huasteca queretán en esa zona que converge tanta tanto espacio maravilloso pero también sonaban estos instrumentos por allá entonces prácticamente en todo el territorio ya por las imágenes que vimos eran comunes eran de uso común estos silbatos o estos promesionadores en la imagen que sí es otra acá está la boquilla por allá la forma en la que se activaba había simples dobles triples cuádruples quién sabe cuántos más y esta es una representación de un templo de un templo de un son pantli exactamente esta en San Luis Potosí Veracruz esta en Veracruz y con estas vamos a cerrar son representaciones de las que llaman culturas chichimecas las culturas de norte las culturas de abido américa igual como sucedió en el caso de en sudamérica mediados del siglo XX se acudió se definió vamos a llamarle mesoamérica si están de acuerdo si están de acuerdo y a la de arriba ab salido américa pero por acá hay otras culturas que sea oasisamérica ah sí vámonos a comer entonces se volaron en esa historia y echaron al saco a estas culturas del norte así llamadas pero podemos identificar también que hay motivos profundos o estos símbolos como las grecas y también identificamos el mismo uso del tini la pali de rojo y el negro sobre que vas a explicar entonces en la imagen chichimeca estos chichimecas así denominados también tuvieron convivencia con esta representación que son del estado de Michoacán del lado de Pátzcuaro de Sintzunzan y que acaba de ser víctima de una agresión de parte de gente abusiva inconsciente porque querían que los turistas estuvieran más cómodos dijeron pues vamos a poner acá el estacionamiento y después empezaron a la construcción y los investigadores encargados dijeron cómo es posible te estás infringiendo estás haciendo uso de destrucción todo por poner ahí un estacionamiento que aparte concesionado que es lo que se está haciendo y también esa es la lucha que mantienen los investigadores que son 400 investigadores de la escuela nacional bueno de Lina perdón que están viendo y que desde hace un mes tienen parado bueno tienen el acceso libre a muchas zonas arqueológicas de México tanto en el Atiplano como en el Museo Nacional de Antropología como en la frontera Corozal allá en el sur en el estado de Chiapas porque se están concesionando las zonas arqueológicas a particulares para que existan los estos estacionamientos para que haya estas tienditas con marcas ahí transnacionales para que te vendan tus productos y cada quien va a hacer su parque recreativo con su zona como en el caso de Xcares pero bueno es importante también mencionarlo porque esta gente que hace conservación de este patrimonio mucho se ha perdido mucho se ha extraviado de forma inexplicable pero gracias a la labor que ellos hacen imágenes que estamos viendo han sido recreatadas para que pudiéramos identificar como en el caso de estos de estas piezas en oro en cobre lo hacían de las culturas perfechas o cuacusicas las representaciones también de volátiles sin zunzan en lugar de colibre y también la vinculación que tenía en el trabajo del pobre y otras aquí en detalle además es importante y también otras representaciones en láminas de metal como este trabajo es también interesante trabajar de forma muy diestra muy hábil estos elementos y apreciar también esas curvas con colores y estos trabajos de los caracoles también destacar más laminados más motivos rituales la que sigue y estas también representaciones de la cerámica familiar que también es abundante también a estas le llaman culturas del occidente y dicen ahí están los purépechas las culturas de Nayarit de Colima en fin es una situación triste que se ve y él sacó muchas piezas pero podemos apreciar también esa expresión que se da en estas culturas en el occidente de Anagua actuales estados de Michoacán Jalisco y aquí subimos hasta Aguascalientes Zacatecas inclusive algunas de estas piezas son de de Chihuahua que a pesar otra vez es el hijo de la de la transformación de Sanitís en la que sigue significar más motivos de Greca que también hasta culturas del sur de Estados Unidos ustedes tenían esta influencia cultural de los signos de Anagua y de esos colores que también aquí necesitamos igual esa expresión que nos habla de esa contemplación de ese asombro veíamos una imagen donde estaban las grecas que les comentaba que era que la imagen de la imagen que le dijeron que la imagen que la imagen